hola hola raza que nos está viendo en vivo y a todos miren nos venimos mi fifí y yo acá las glorias la encenadita y miren el paisaje que chulado aquí se puede venir por mar y por tierra verdad y mi amor así es en bicicleta se le antojó un ceviche con coco con coco y como no todavía de las tilapias y así es mi amor todo el día de las tilapias lo vamos a lo vamos a curtir mi amor esto porque aparte me limita el limón gente les recuerdo que tiene que hacer en su momento ustedes van a curtir algo por favor para que les salga bueno en el momento partenlo y vayanse lo echando a siempre que vayan a hacer un ceviche porque si no se le va a amargar el limón en 10 minutos que lo falta se amarga ay mi amor no le sale casi a esto pues destápalo por ahí por ahí pero lo vamos a echar así así para que se curta para que se curta mi fifí así es bueno vamos a seguirle vamos a seguirle vamos a poner más limón para que se curta pues si tiene que llevar algo de limón que esté curtido buenísimo mira pues aquí miren gente pues pasando este dominguito en el mar como hace que no veníamos al mar desde que se te descompuso tu motor que barbaro que barbaro estoy esperando las refacciones para arreglarlo ya las pedimos no han llegado te voy a ayudar porque mi amor si 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 le voy a echar pimienta así es ya se esta blanqueando ya se me esta antojando a mi miren le voy a comentar les voy a les voy a comentar esto miren cuando nosotros andamos en el mar que andamos pescando y que que se nos antoja un camarón o un pedacito filete lo que hacemos es esto miren eh así en la mano papi amor a ver esta papeto por favor yo creo que lo vas a tener que echar así en esta vasijita así porque en ese platito no te va a caber estoy mirando el plato muy chico yo lo hacía por lo cristalino a mi me gusta hacerlo en cosas cristalinas para que se mire pero que bueno esta papi lo vamos a tener que hacer aquí mira es de tilapia de las tilapias el paraíso saludazo para los plebes de las tilapias el paraíso le voy a echar cebolla morada ah we we para que salga pelo mi amor para que me salga pelo cebolla morada y vamos a dejarla que se corta un ratito el tiempo que a ustedes les guste de curtimiento a mi no me gusta que se curta demasiado las cosas la verdad pero pues cada quien su gusto cada quien bueno lo vamos a dejar que se curta tantito una vez curtida mas como esto tiene que ser rapido le vamos a echar el pepino pepino saca el clamatito mi amor como de que no el pepino ay y ahora a ver agarraría la sal porque muchas veces si agarró la salecita fíjense gente que cuando no agarre la sal no se envicien echándole sal porque una vez a mi me quedo un ceviche salado con 10 clamatos desde le quité lo salado a ver échale eso mi amor miren ee así nomas no muy caldudo porque acuérdate que va a ser para miren y le vamos a echar la salsa negra salsa negra salsa negra sal negra ya no le echaste a este espérate mira lo voy a probar así aunque es para ti y para mi nada mas para que no me pongan de cochina quedo bueno miren así quedo miren ahora lo voy a echar en el cristalino para que lo miren como quedo así es está muy bueno pero ahí esta ahora si que vas a hacer mi amor que voy a hacer que voy a hacer miren como pueden ver en el coco se nos antojó así y a mi se me antojó así mira también vamos a hacer dos platillos andale miren adornaditos en esta ocasión no vamos a ocupar galletas ni ni tostadas vamos a comerlo también es muy rico con este tipo de de tostitos coco tierno con ceviche de tilapia miren esta del ultimo guau 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 mira fíjate bien lo que voy a hacer yo también mira aquí le puedo esto es como para cuando están en una reunión hay que adornar también porque para que se mire bonita las cosas no no mas que así el sabor también tiene que haber un adorno para que se antoje las cosas pero yo le voy a poner salsa del gato parado mira así y esto se puede este es un ceviche con tostitos ceviche de tilapia y se puede empezar a comer así simplemente ay mi amor pues yo también a ver fifi así mero miren con tostitos mmm mmm no le pusiste la salsa mmm y este es un poquito mas picante para los que les guste picante ay a la hora de la jalela bueno esta cucharita no rinde le vamos a poner vamos a comer con coco no le echaste jugo a esto si mi amor les comento gente mmm hágalo ustedes también esto es una buena combinación el ceviche de pescado con coco y si tienen una almeja almeja negra mas bueno queda pero pues hay que decir que no les gusta el coco es una fruta para mi la numero uno la mas buena enseguida va el mango para mi pero el coco mi respeto todo lo que consiga coco a mi me encanta mmm hay que comer disfrutar en el mar mira que bonito esta el coiso como pueden ver miren eh traete tu coco traete tu coco y yo me traigo mi plato esto ustedes se hacen su comidita se vienen para aca es una chulada esto miren mi amor como dicen en el mar la vida es mas sabrosa miren que bonito esta paisaje eso es tan cierto ese dicho que en el mar la vida es mas sabrosa todo es mas bonito interrumpo tu comida para mandar un saludo para una persona de ecuador que cumplio años ayer estuve en manteles largos y se lo voy a mandar el saludo no la conozco pero espero y nos conozcamos luego se llama ámbar jimena de los apellidos no se pero ahí esta el saludo para usted y ojalá que se la haya pasado bien mmm que maravilla voy a mandar por ultimo un saludo para mi compa toño cuadra de allá de tijuana mi compa saludazo ahi estamos mi amor a ver yo te doy tu medas despidete ya porque ya el tiempo se nos termina bueno que este con esto nos vamos a despedir de ustedes espero que la pasen de maravilla y hagan eso ustedes tambien miren ay nos vemos nos despedimos bye 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 bye